Bienvenidos a un nuevo vídeo. Las hamburguesas, son uno de los alimentos, más consumidos en los Estados Unidos, y en el mundo entero. Las principales cadenas que venden hamburguesas, son McDonald's, y Burger King. En las últimas semanas, KFC, ha puesto en su carta, dos nuevas hamburguesas, únicas en su estilo. Pero una en especial, ha dejado con la boca abierta, a más de un cliente. En este vídeo mencionaré. La extraña, nueva hamburguesa de KFC. Comencemos. La cadena de restaurantes KFC, en China, ha ampliado la variedad de los productos que ofrecen a los clientes. Esta vez, KFC, asegura que ofrecerá un producto único. Se trata de hamburguesas de color rosa, y de color negro. KFC, le propuso a sus clientes una opción muy singular. Las hamburguesas rosas, que tienen pollo asado, y queso, inspirado en el árbol de cerezo, que crece en casi toda Asia. También, tiene a la venta, las hamburguesas negras, de pollo picante, y tocino. Algo parecido, a la hamburguesa negra, llamada Kuru Burger, que ofrece Burger King. O la que muchos denominaron, Color Burger, por su peculiar color rojo, que McDonald's, tenía a la venta. En Asia, la hamburguesa negra, ya es bastante común, sin embargo, la de color rosa, ha despertado el interés en los clientes. Aunque por el momento, se desconoce que ingrediente, le da ese color a la hamburguesa, muchos suponen que no es otra cosa, que simple color antivegetal. Eso sí, a algunos de los occidentales, podría parecerles algo desagradable, una hamburguesa rosa, o negra, que se vende en el continente asiático. Pero puede que para los paladares chinos, sean unas hamburguesas deliciosas. KFC, es la cadena de comida rápida minorista, más importante de China. Cuenta, con más de 4.500 establecimientos, sin embargo, las ventas de sus productos, han caído de manera considerable en los últimos años. Por lo que han decidido innovar sus productos en su carta de menú. Como siempre, puedes dejarme un comentario, si, te gustaría que la hamburguesa rosa llegara a Latinoamérica. Al igual, ¿a qué país en especial te gustaría que llegara? Dale me gusta y compártanlo, es algo que me ayuda a mejorar. Dejo mis redes sociales en la descripción para estar atentos cuando suba un nuevo vídeo. Aquí les dejo los vídeos anteriores para que los vayan a ver, solo denle click, o búscalos en la descripción, si estás viendo el vídeo, desde tu celular. Suscríbanse en el botón de arriba o en el de abajo. Nos vemos el próximo domingo, con un nuevo vídeo. Adiós, cuídense.